Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Carne clandestina, secuestra un vehículo y más de 100 kilos de carne faenada de manera clandestina. La Municipalidad de Viedma junto al personal de la Policía de Río Negro, secuestró un vehículo por falta de documentación, que además cargaba más de 100 kilos de carne faenada de manera clandestina. El operativo fue realizado por el Cuerpo de Inspectores de Bromatología de la Subsecretaría de Protección Ciudadana en el acceso al puente ferrocarretero proveniente de Carmen de Patagones. El vehículo en falta, además fue secuestrado porque el conductor no presentaba documentación correspondiente y de esta forma, puesto a disposición de lo que dictamine el juez de faltas municipal. Al respecto, el Subsecretario de Protección Ciudadana, Norberto Domínguez, agradeció al personal de tránsito municipal y al personal de seguridad vial de la Policía de Río Negro por este operativo en conjunto que replicarán, según dijo, en otros puntos de la ciudad en los próximos días. Insisto, secuestran un vehículo y más de 100 kilos de carne que había sido faenada de manera clandestina. Gracias. 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 Gracias.